El año 2016 Yo soy judo como en el Buriame Señora en 1966 que guacho Tengo cinco hijos muertos ¿Ves? El mayor Andarín hace 65 años Le llamaba el mismo nombre mío, Manuel Romero ¿Ves? Música Cuénteme de su hijo vivo, ¿dónde está? Eso hace un tiempo que no los veo Me quedan cuatro hijos míos pero no los he visto Tiempo atrás, no sé de ellos Por eso me siento solo ¿Ves? Música 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 No sé si me echan de aquí o dónde voy a tirar los monos, qué voy a hacer por esto y ahorrarte un poquito de plata, nada más.